¡Ja, ja, ja! ¡Y mi almita! ¡Vamos a gozar esta noche! ¿Qué hacen esas parejinas flojas que no salen a bailar? ¡Aca, cholo de China! Hasta siempre digo con el corazón, porque mañana parto hacia el ignoto Hasta siempre digo con el corazón, porque mañana parto hacia el ignoto Yo sé muy bien que nadie sentiera mi ausencia, por eso quiero irme para nunca volver Yo sé muy bien que nadie sentiera mi ausencia, por eso quiero irme para nunca volver Hasta siempre digo con esta canción, y en ella dejo escrito mi fatal destino ¡Pobre Quintero! ¡Me dicen el pastorito! ¡Aca, cholo de China! ¡Aca, cholo de China! Hasta siempre digo con esta canción, y en ella dejo escrito mi fatal destino Hasta siempre digo con esta canción, y en ella dejo escrito mi fatal destino Así será mi suerte de ser peregrino, andar de pueblo en pueblo sin ningún cariño Así será mi suerte de ser peregrino, así será mi suerte de ser peregrino, andar de pueblo en pueblo sin ningún cariño Solo el Señor sabe por qué me voy lejos, ese secreto llevo dentro de mi pecho Solo el Señor sabe por qué me voy lejos, ese secreto llevo dentro de mi pecho ¡Ahorita! ¡Ahora, sebra y sebra! ¡Me llaman el pastorcito! ¡Otra! ¡Venga! ¡A hora! ¡A hora! ¡A hora de ver! ¡A hora de ver! ¡A hora de ver! ¡A hora de ver! ¡A hora, sebra y sebra!